Hola, ¿cómo estás? Mi pequeña novia Después de mucho tiempo, hoy te vuelvo a ver Más de mi querer, hoy tienes que saber Después de mucho tiempo, hoy te vuelvo a ver Más de mi querer, hoy tienes que saber De la vida y del amor, te quiero enseñar Venga, quítame ya todo tu querer De la vida y del amor, te quiero enseñar Venga, quítame ya todo tu querer No dudes de este amor Que te estoy dando al fin Es tan dulce y tierno Soy tan solo para ti No dudes de este amor 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 Después de mucho tiempo, hoy te he vuelto a ver Más de mi querer, hoy tienes que saber Después de mucho tiempo, hoy te he vuelto a ver Más de mi querer, hoy tienes que saber De la vida y del amor, te quiero enseñar Venga, quítame ya, todo tu querer De la vida y del amor, te quiero enseñar Venga, quítame ya, todo tu querer No dudes de este amor, que te estoy dando a ti Es tan dulce y tierno Soy tan solo para ti La, 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 la La, 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 la